4 detenidos tras un enfrentamiento a golpe frente a una parada de colectivos en Posada. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, todo habría iniciado frente a un conocido club bailable, trasladándose luego hasta la parada sustentable, secuencia que fue registrada por las cámaras del 911, quienes comisionaron a la Guardia de Infantería y la Motorizada para detener a los revoltosos. 3 detenidos tras el robo a una vivienda de Oberá. 3 hombres entre 19 y 45 años fueron detenidos en medio de un allanamiento realizado en el domicilio de uno de los sospechosos, luego de ser sindicados por ingresar en una casa donde se robaron una escopeta calibre 12 y un televisor, entre otras cosas. Los involucrados quedaron alojados en la dependencia local a disposición de la justicia en cuanto a los secuestrados se da reconocido y luego devuelto a su propietaria. Posadas devolvieron a su hábitat a un erizo y a un mono caí. En primer lugar, los uniformados llegaron a un domicilio de la avenida Martín Fierro, donde un hombre explicó que hace unas semanas habría adoptado al mono y que decidió entregarlo voluntariamente, por lo que fue trasladado hasta la reserva El Puma para luego ser devuelto a su hábitat natural. Posadas amenazaba a los transeúntes con un arma de fuego tipo tumbera y fue detenido. Rápidamente acudieron al sitio y visualizaron al sindicado, quien intentó huir al notar la patrulla, pero el señalado de 16 años fue detenido y en su poder le secuestraron un arma de fuego casera junto a una barra de hierro, ocho municiones y una vaina servila. Posadas quiso entrar a robar en una casa con un chaleco refractario y fue detenido. Los efectivos policiales fueron alertados a raíz de la denuncia de una mujer quien manifestó que el sindicado habría intentado robarle un artefacto de su casa. Con las características aportadas, efectuaron recorridas por la zona para apresarlo. En ese contexto, los agentes detuvieron al acusado en el barrio Villa Sarita y lo trasladaron a la seccional primera, donde quedó a disposición de la justicia. ¡Gracias!